¿Tú por dónde estás? Que mi presión ya no verá Te buscaré, vuelve conmigo Que tú no sabes que yo te necesito Como el perro al lado Que si tú no respondes, aquí todo está Revistas y de frente, que tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime ¿Qué es tu ser? Torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que te venga Pa' que sepas que te quiero como un buen Torero Primero la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que te venga Pa' que sepas que te quiero como un buen Torero Primero la vida por ti De noviembre a de enero Y que te necesito hoy de junio a febrero Quiero que estés conmigo Y en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa, mi amada Si hay que ser torero, si hay que ser torero Torero Poner el alma en el ruedo Poner el alma en el ruedo No importa lo que te venga Pa' que sepas que te quiero como un buen Torero Primero la vida por ti Sé que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que te venga Pa' que sepas que te quiero como un buen Torero Yo muero la vida por ti Sé que ser torero